Cancún, InfoCraw. Guión dos personas fueron ejecutadas en ataques registrados esta noche en Cancún y Puerto Morelos. Los crímenes se registraron con pocos minutos de diferencia entre uno y otro. El asesinato en Cancún fue en la región 247, y se registró apenas minutos después de las 8 de la noche, mientras que el segundo durante el desarrollo de un evento deportivo, con poco tiempo de diferencia, en Puerto Morelos. El asesinato fue en un espacio deportivo que se encuentra entre el fraccionamiento Villas-La Playa 2 y la colonia Cetina Gasca, afuera del Deportivo Isaac Amui, sobre la calle Enrique Sabignac. Mientras tanto en Cancún, se generó otra alerta por persona lesionada por arma de fuego en la región 247, sobre Avenida Los Tules, muy cerca de la Academia de Policía. En ese lugar se encontró a una persona muerta.